Hei, bienvenidos a este nuevo video, soy MyKrak y hoy me complace presentaros el nuevo libro de los compas, los compas perdidos, el espacio En honor a nuestro quinto libro, vale aquí podéis ver toda la colección, completa la ya si la tienes Nos adentraremos en lo más profundo del espacio para hacer una guerra interplanetaria En la cual ganará aquel que se haga con el control de todas las banderas de los demás planetas Pero no será fácil porque cada planeta cuenta con ventajas únicas Y los planetas serán elegidos por la ruleta de los planetas Y ahora antes de que empiece la aventura, dejad 2 millones y medio de likes con la nariz Es un reto, porque nos lo merecemos Que me ha sacado un libro nuevo y esto es muy especial chicos Vamos a ver quién será el compa que controle la galaxia Venga, los de espaldas de Halo, que son muy feos Bueno, a ver, podríamos subir por las escaleras, pero nosotros somos más de comandos Así que vamos arriba a la torre, aquí estamos El comando, compadete Venga, quién elige primero, quién elige primero Cada color corresponde a uno de los planetas que están por ahí abajo Uy, me he spoileado, ya sea por cuál no voy a ir ¿Quién empieza? Yo, yo, tú mejor Ten cuidado porque dicen que la placa amarilla da mucha borrachera, trolino Tío, que esto es muy difícil A ver, dale, dale, que me mareo Que me mareo Rojo, no Ay, que no veo nada Que le quiero dar naranja Dale, dale, intenta darle Al naranja Al naranja ¿Puedes dar algún color que no sea el negro? Al naranja Al naranja El naranja No, pero el rojo era tu antiguo color favorito Sí, bueno Me conformo, me conformo Voy yo, voy yo, voy yo Déjame, déjame ir Que soy el maestro, que soy el maestro Voy a por el azul, porque el azul es El diamante Amarillo Amarillo El amarillo me gusta El amarillo me gusta Torda, 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 torda ¿Qué es esto? Es de Lend Un planeta de Lend Bueno, pero lo importante es la equipación que hay en cada planeta A ver qué me ha tocado Vale, me ha tocado Una armadura de Lend que no me permite teletransportar Oye, devolverme la comida Oye, devolverme la comida Compártela, ¿no? Compártela Vale, a ver Hay espada, hay comida Vale, la comida de hecho voy a tomar un préstamo Venga, a ver Pero, pero qué ratones sois Luego me van a dar todo el compro otra vez Así que me da igual Ole, no comparte la comida Repartimos A ver, Julino, a ver qué te toca a ti Dale, dale, abre tu planeta Me da miedo, me da miedo Chon, chon, chon ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Está muy peligroso, ¿no? ¡Qué isla tan explosiva! ¡No! Sabes que como usen esta armadura de que hacen planeta Y más comida Y más comida Oye, él tiene más comida que yo, ¿por qué? Y tiene flechas, yo no tenía flechas ¡Eh, eh, eh! ¡Tronelo, compártelo, comida! Pues pues me la he quedado Dale, dale, vamos a elegir más planetas ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Yo quiero otro! Vale, pues te ha tocado, Timba Te ha tocado, te ha tocado Te ha tocado, te ha tocado Te ha tocado, te ha tocado Te ha tocado es pisar la placa Vamos, vamos Madre mía, qué mareo, tú Eh, eh, Mike Eres mi mejor amigo ¿Ah, sí? Te ha tocado En tu cámara, Trolli En tu cámara En tu cámara Es su mejor amigo ¡Ahhh! 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 ¡Qué malo! Eso la podemos considerar rosa, ¿eh? ¡Ahhh! 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 ¡Qué tipo rosa! ¡Qué te ha ganado azul! No, pero no te preocupes Que el rosa seguro que está bien Oye, yo soy moreao Seguro que es ¿Qué le toca el rosa? El planeta De la pantera rosa No, es el del amor El planeta desértico Oye, míralo por lo positivo Puedes dormir aquí tranquilo Y no tienes No tienes nada ¿Qué es? Claro Eso no te dice a nadie que te moleste Oye, ¿y por qué tienes la espada de diamante? Tú si eres un... Pero ¿qué hacéis? ¡Dios! ¡Sois tantos! Sois tantos ¿Qué os pasa? Que se estáis pinchando Ay, yo también Pero que si queréis morir No pasa nada Os mato ya No, 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 no Luego habrá tiempo para la guerra A ver, siguiente, siguiente ¿Qué va? Vale, vale Ahí va Ahora sí, sin problemas Ahora sí, sin problemas Ahora sí, sin problemas ¡No! Se ha ido por el azul clarito Que azul es mío, desgraciado ¡Soy diamante! Todos queríamos el azul ¿Qué me has robado? No, yo no quería el azul No, es la foco Yo quería el rosa ¡Soy diamante! ¡Soy diamante! ¡El planeta pro! ¡El planeta pro! ¡Y tiene totem! ¡Muy bien armadura de que lanza flechas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se me están robando las cosas Dejadme robar las cosas No robéis las cosas No robéis, no robéis Yo no he sido Me toca a la gente que no me roban base ¿Sabes? Yo estoy esperando a ver quién le da a la morada Que antes me espudía un poquito ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! ¡Así que quieres la morada! ¡La morada! ¡Ve por la morada! ¡Ve por la morada! ¡Ve por la morada si puedes! ¡Ve por la morada! ¡Uh! ¡Ahí la tienes! ¡Ahí la tienes! ¡Pues caballero! ¡Enhorabuena! ¡Felicidades! Pase usted a recoger su planeta ¡Bienvenidos! ¡El mejor planeta! ¡Que es planeta Vegetta! ¡Ah! ¡Que cojón! ¡Este planeta tenía que ser el de Timba! ¡Este planeta de Timba! ¡Ey! ¡Noooo! ¡Pero qué pena! ¡Y tiene! ¡Tiene una armadura de tierra! ¡Una espada de caca tiene! ¡Una espada de caca! ¡Una espada de caca! ¡Ya le déjale! ¡Le déjale! ¡Solo estaba mirando! ¡Yo no robo nada! Lo bueno es que si pillas el mismo equipo que otro puedes ir con él ¡Venga dale dale! ¡Voy a ir con Esparta que es de diamante! ¿Con Esparta? ¡Uy! ¡El diamante! ¡Uy! ¡Bueno! Si a lo mejor si le das a un color ¡Al libro! ¡Al libro! ¡Claro! ¡He elegido el libro de los compas! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya a la venta en tu planeta! ¡Tanquilo que te ha regalado! ¡Uy! ¡No verde! ¡Pefiero verde! ¡Prefiero verde! ¿Qué será el verde? ¡Tiro que voy todo borracho! ¡Que no veo nada! ¡El verde es de tierra! ¡No será el planeta de los mocos! ¡Es verdad! ¡No! ¡Es el planeta de los veganos! ¡Uy! ¡HOLO! ¡Es el hacker! ¡Es el hacker! ¡Es el hacker! ¡Es el hacker! ¡Está chetísimo! ¡Con armadura! ¡Con armadura! ¡Tiene armadura! ¡Tiene mazanas de noche también! ¡Y un montón de totems! ¡Y tiene un arco con punch! ¡No! ¡Ya vale! ¡Está chetísimo! ¡Está chetísimo! ¡A ver si podéis encontrar! Bueno, pero ya me puedo teletransportar. Tengo cierta ventaja. Pues bueno, compañeros. Cada uno que se vaya a su planeta. Te he visto un botón que os lleva a vuestro planeta. ¡A luego! ¡A luego! ¡Y prepararos porque la siguiente vez que nos veamos, seremos todos enemigos! ¡Cállate, manco! ¡A sus planetas, compañeros! ¡Ujú! ¡Ujú! ¡Oye, eh! Pues está bonito mi planeta, eh. ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar yo entre el pro y el hacker? ¡No es justo! ¡Vas a flipar, Mike! ¡Sí, chilo, eh! ¡Yo quiero estar entre el no pie de arena! ¡Eh! ¡No, espérame! ¿Y eso qué es? ¡No, espérame! ¡Uh, uh! ¡He visto una cosita, chicos! ¿Dónde? ¡No! ¡Hay un cofre en el medio! ¡Hay un cofre en el medio! ¡Pero cállate, hacker! ¡No les ponéis! ¡Pues que sepas que yo, como me puedo teletransportar, tengo una estrategia! ¿Qué? ¡Eh! ¡Soy como un pez en el agua en este mapa! ¡Uuuh! ¡Está chetado lo que hay aquí! ¡Ay! ¡No puedo guiarme todo! ¡Bueno! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Y arco y flechas! ¡Pacho! ¿Quién me está disparando? ¡Deja de dispararme, cerdo! ¡Párale, párale! ¡Párale, párale! ¡Reviento tu planeta! ¡Oh! ¡Uy, lo que puedo hacer! ¡Bien! ¡Yo estoy en acuflao! ¡Tú quedas, Tima! Estás un poco... ¡Ey! ¡Pues ahora se te ve! ¡Que es mi estrategia! ¡Que es mi estrategia! ¡Cuidado, Tima! ¡Porque voy a por ti! ¡Eh! ¡Oh! ¡Espera! ¡Camuflate de esta! ¡Adiós! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Pero que es inútil! ¡Bueno! ¡Pues ya tenemos un enemigo menos, compañeros! ¡No! ¡Pero lo mejor es que sé cómo librarme de otro! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡¿Qué haces? ¡Adiós! ¡Ostras! 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 ¡Oh! ¡Espera! 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 Tienes... ¡Tienes dos problemas! ¡Ay, que otra! ¡Es justo en la obsidiana! ¡Ah! ¡Se te ha reventado el planeta! ¡Ahí va el hacker por ti! ¡Tiene un boom! ¡Uno! ¡Es este! ¡Bringao! ¡Espera y el Noob pasan a estar en el mismo equipo! ¡Uuu! ¡Y tú pasas a estar en mi mismo equipo! No, 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 esto no va a quedar así, eh, esto no va a quedar así Hola, ¿qué tal? Adiós, adiós, raptor, 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 yo quería decirte que ahora estás en mi equipo Pero tenéis un gran problema No, el Haken y el Noob se han liado, están juntos también, dos contra dos Rato, 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 tu protege que yo tengo que ir por dos banderitas todavía Yo protejo, yo protejo Protege, protege Ahí voy, me voy a ayudarte Me cago en ti, Torino ¿Quieres dejar de darme? Tomala Pero queda de broma Sí, sí, claro, entre broma y broma la verdad es asoma Que Timba tiene que ser de mi equipo, que está sufriendo mucho Estoy sufriendo mucho, por favor Por ayudarte Ahí voy, ahí voy, ya casi llego, Timba Yo te rescato Es la prisión a la que te he hecho ir Joder, ha sido tu culpa, Timba Está aquí, está aquí, perdona Venga, por favor Ya te he dado tu bandera, pero antes tengo que hacer Un envío ¿Qué haces? ¡Este envío! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué pesado! Ya está, ya está Ya está ¡Pero defiende bien! ¡Que no se mueve el hacker! ¡Que no se mueve! ¡Voy a por vosotros! Vale, vale, pero ¿sabes qué pasa, hacker? ¿Sabes qué pasa? Pues tengo una mala noticia Y es que ahora somos 4 contra 2 No, ¿cuántos somos? ¡4 contra 2! ¡4 contra 2! ¡No hay ningún problema! ¡Hombre, Timba, que tal! Toma, toma, toma Toma, toma ¡¿Qué?! ¡No hay nada de hacker! ¡No! ¡Fuera, fuera! ¡Natascas, no puedo de transportarme! ¡No puedo de transportarme! ¡No! Seguimos vivo ¡Y me han quitado la bandera! ¡Inútil! ¡Trolina, a ver! Aprovecha tu habilidad Hay que aprovechar nuestros números ah vale raptor fuera pringao vamos a la vez esta intentando subir a vuelta a caer estoy que a la vez lo tengo montaneras de notch montaneras de notch me voy tengo una bandera del equipo hacker vale vale les queda una bandera donde esta la bandera noob asquerosos las ratas que haces ahí lo van a reventar es normal a ver reunión de los compas no os perdáis por el espacio tenemos que recomponernos aquí que pinchas ah pincho que le has matado a ver vamos a hacer reparto vamos a hacer reparto de cosas tengo un montón de tótem para vosotros pame por aquí también si os matan no os lo cambiáis hay tótem por aquí les queda una bandera pero creo que la tiene escondida la de los noobs habría que buscarla el siguiente es buscarla vamos todos a la vez vamos 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 no 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 la roja y la rosa nos han quitado Ir por arriba, ir por arriba que yo hago la distracción Seguir, seguir adelante Seguir adelante Lo maté ¡Hola! ¡Fuera! ¡Fuera, maldito no! ¡Fuera! ¡Me matan! ¡Mai tiene la bandera! ¿De dónde tienen las banderas esta gente? ¿Dónde están? ¡Hombre, esparta! ¡Tenemos la de nube! ¡Todos quedan la roja y la rosa! ¿Dónde la tienen? ¡La tenemos escondida! ¡Amurallo, amurallo! ¡Están amurallando todavía encima! Trolino, creo que con las explosiones tú sí le puedes empujar a hacker ¡Ah! ¡No puede que viene! ¡Voy, voy! ¡Tiro, baja, baja! ¡Tiro, baja, baja! ¡Misión del reconocimiento! ¡Han escondido las banderas! ¡No! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Explótale, explótale, explótale! ¡No! ¡Buena! ¡Buscar, buscar! ¡Buscar, buscar! ¡Diste en algún sitio! ¡Uy! ¡No la hackea! ¡Raptor, cuídame las espaldas! ¡No! ¡Pero! ¡Eh! ¡Eh! ¡La se encontró, la se encontró! ¡La pared, la pared! ¡No! ¡No! ¡Rápela, rápela! ¡No! ¡No! ¡Yo te protejo, yo te protejo! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Entrego la rosa! ¡Y entrego la roja! ¡Oh! ¡Bueno! ¡El equipo del Planeta de Lent! ¡Gana! 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 ¡Hackeado! Chicos, me ha gustado mucho el vídeo. No suelo hacer muchas ruletas, pero era una ocasión muy especial. ¡Cállate, trampas! Así que, ¿cuántos millones de likes para siguiente libro y siguiente vídeo ruletil? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Cien mil! ¡Cien mil! ¡Millones, millones! ¡Millones, millones! ¡Cien mil millones, no! ¡Cien mil millones, no! ¡Cien mil millones, no! ¿Dos? ¡Un millón, un millón! ¡No, uno es poco! ¡Dos, dos y medio! ¡Dos millones de likes, chicos! ¡Quiero que los deis! ¡Con la gary! ¡Con la gary! ¡Con la gary! ¡Cien mil! ¡Gracias por ver!! ¡Fues mucho! ¡Falisth! ¡F Sum ya! Gracias por ver el video.